Bueno, como les digo, aquí va a ser limpieza pues dos veces al día para que no se le acomode la lavada así cada día, la cocina me gusta que esté perfecta, por tapado todo, esperando que se acomode y que se sienta bien aquí. Sí, muchas gracias. Y como yo les estaba comentando, he trabajado en bastantes ocasiones en casas así grandes, entonces ya tengo bastante práctica en todas las cosas. Es que dejas, quiero ver. Y también tengo una hija. Ah, de verdad. Ojalá que sea un día. Se los voy a presentar para que se conozcan. Está bueno. ¡Rosita! ¡Rosita! Mi amor, ella va a ser la nueva muchacha que va a estar con nosotros. Mucho gusto. Gracias, igual. Mucho gusto. Ella va a estar con nosotros, espero que se lleven bien. Ella va a trabajar aquí, dice que tiene bastante experiencia de trabajar. Bueno, mamá, solo eso deja porque estoy... Sí, mi amor, solo presentarla. Entonces voy a retirarla. Ay, mi amor. Qué bonita también. Qué bonita también. Bien linda. Entonces le voy a dar el uniforme. Ah, bueno. Está bien, entonces para así comenzar ya de una vez. Sí. Xiomara. Dígame. Pues no me vistes la carterita, la más fina que tengo, es bien pequeñita. ¿La blanquita? Sí. No, últimamente no, no la he visto. Pero yo la última vez que la vi, la tenía aquí en mi cuarto. Y vos lo ordenaste aquí. Sí, me acuerdo que la dejé ahí con las demás, pero ya... Luego ya no la he visto. Pero entonces, ¿por qué no está ahí? No sé, señorita, ya no sabría decirlo. Yo ahí la dejé. Pues entonces te voy a pedir un favor. Cuando yo no esté aquí, por favor no te vayas a meter a mi cuarto a ordenarlo. Vaya, está bien. Mamá, yo quiero decirte algo. ¿Qué, mi amor? Es que mira, desde que esa empleada vino, se me han estado perdiendo cosas. Bueno, las demás no son importantes, pero la cartera que se me perdí hace poco. La busqué por todos lados y no está. Pero yo no creo que sea ella. Yo sé que ella tiene la cara toda inocente, pero eso no quiere decir que sea así. Sí. Pero lo que yo siento es que le hemos dado la oportunidad de que trabaje. No está mal aquí las mujercitas, pero el que nos pague con eso. Porque resulta que a mí también se me ha perdido algunas cosas. Eso ya es mucha coincidencia, porque desde que vino ella ha estado pasando esto. Lo que podemos hacer es tenerla un poquito más vigilada. Sí, mamá, porque a mí esto ya no me está gustando para nada. Sí, pues hay que hacer eso. Y no dejar las cosas muy a la vista. Mira, yo te iba a decir que no te la comprarás porque se ve que está un poquito pequeña, pero se ve bien elegante esta venta. Sí, la verdad es que para lo que yo ando siempre, mi teléfono, maquillaje, pues más que suficiente y las tarjetas, obvio. Pero te puedo llevar al lugar para que veas la belleza de carteras que hay. Donde yo compro las mías. Esta, o sea, me llamó la atención, pero yo ya tengo el lugar donde voy siempre. Entonces está bien, me llevas porque yo necesito comprar algunas carteras igual. Sí, porque veo que casi solo las mismas usas. Y mira, otra cosa que te iba a decir, siento sed. No sé si pudieras traerme un vasito con agua. Va, está bien, entonces voy a ir. Ay, está linda, gracias. Por favor. Y la verdad. Y la verdad. Gracias por ver el video. 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 Gracias.